El espectáculo festejará los 30 años de carrera del grupo y también las tres décadas de la congregación Bene Israel Costa Rica, dedicada a la promoción de la cultura judía y organizadora del concierto. Todo es una celebración de cultura, de música, patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos y también Ultra Park y Pfizer. La música Klezmer surgió en la Europa Oriental antes de la Primera Guerra Mundial con una base de la música litúrgica de la sinagoga. Esta se cantaba y se bailaba para festejar una boda, un nacimiento o un acontecimiento familiar. De los músicos que en esa época viajaban por diferentes partes de Europa y eran músicos judíos, pero también como viajaban tanto y iban de pueblo en pueblo para celebrar diferentes eventos judíos como bodas y otros eventos, adaptaban su música a diferentes influencias como influencias árabes o africanas. Y entonces es una mezcla, es una fusión de diferentes influencias musicales. Las entradas para el concierto de The Klezmatik se consiguen en el sitio www.e-ticket.cr. Los precios van desde los 6 hasta los 30 dólares. De hecho, la música Klezmer tiene tres instrumentos que son los más característicos, que es el violín, el clarinete y el acordeón. Son pequeños porque pueden ser llevados de un lugar a otro, no solo por comodidad, pero también, como ustedes pueden recordar, de que el pueblo judío ha sido perseguido. Entonces, lo trasladaban de un lugar a otro lo más rápido posible y así. Ahora, como los Klezmatik, desde los años 80, en Estados Unidos, ellos fueron incorporando otros instrumentos como el piano o la batería, pero los básicos son esos tres que mencioné anteriormente. Este concierto fue declarado de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.